Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, qué bueno que están aquí conmigo. Quiero mandarle un saludo a Magdalena Hinojosa de Uruapan, Michoacán, Lupita Ria Jiménez, Berta Ocampo, Alzamora de Perú, Leonor Tamayo, Rosa María Guerrero, Luz María García Hernández de Veracruz, Marta Patricia Medina Torres de Tequila, Jalisco, México, Lorena Bautista, Talila Judit Martínez Figueroa de Puerto Rico. Un besito a todos ustedes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor. Vean qué belleza. Y bueno, es súper fácil, con un metro de listón lo podemos realizar. Yo aquí lo tengo con estas hojitas que son hojas gala, ¿verdad? Y te va a encantar, es súper fácil y esta sí es con listón. Vamos a comenzar. Yo estoy ocupando un listón de tafeta matizado, ¿verdad? Vamos a ocupar un metro de listón, un metro. Y bueno, vamos a ver el ancho, que es de 2.5 de ancho. Tú lo puedes hacer de 3 también. Lo puedes realizar con esas medidas. Y este listón, que es de tafeta, bueno, tiene un alambrito que... Para mí no me gusta cómo quedan algunas flores. Digo algunas, porque algunas sí se las dejo el alambrito. Vamos a sellar nuestras orillas, ¿sí? De esta forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestra aguja. Ocupamos nuestro hilo y nuestra aguja. Y bueno, yo la estoy haciendo en una tela metálica bondeada, ¿verdad? En la parte de abajo le voy a poner una toalla. Y así hacer este toallero. Pero lo puedes realizar en cualquier tipo de manualidad. Juego de baño, cojín, bolsa, cosmetiquera, ¿verdad? En mi canal puedes encontrar cómo realizarlos y también cómo armarlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestro metro de listón, vamos a meter nuestra aguja aquí en la parte de abajo. Así doble para que no se nos vaya a zafar. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar de medida mi dedo. Mi dedo mide como un centímetro y medio. O tú puedes ocuparlo así como dos centímetros. Unos dos centímetros, si tú lo quieres marcar, así mismo lo puedes realizar. Bueno, vamos a marcar lo que es mi dedo, que son como dos centímetros. Y vamos a doblar hacia la parte de enfrente. Vamos a poner un alfiler. De esta forma. Vamos a marcar otro centímetro. Ponemos alfiler. Y así nos vamos a ir por todo el listón. Y ponemos alfiler. Y así nos vamos por todo. Para así empezar a coser. Bueno, ya que tenemos todo ya marcado, ¿verdad? Yo lo voy a ir midiendo en el momento. Vamos a empezar a hilvanar esta parte de abajo. Este es su frente. No lo vayan a perder. No pierdan su frente. Es importante para que ustedes sepan. Y a la hora de que... ¡Ay! ¿Cómo va? No. Así vamos a irle hilvanando. Pero aquí nada más vamos a llegar aquí hasta donde está el doblez. Seguimos hilvanando por la parte de abajo. Y aquí sacamos a donde está el doblez. Seguimos por la parte de abajo. Hasta el doblez. Les voy a decir cómo le hago yo sin poner los alfileres. Si se te hace también más fácil. De esa forma así lo puedes realizar. Vamos a quitarle los alfileres. Para que... Ok. Aquí ya nos quedó este... En la parte de... Del doblez. Por eso le digo no pierdan el doblez. Ya que tenemos esta forma vamos a medir... Donde se va a hacer el otro doblez. Si tú lo quieres realizar de esta forma... Que para mí se me hace un poquito más fácil. Yo siento que me quita mucho tiempo le estar poniendo los alfileres. Pero si a ti se te hace más fácil así... Bueno pues así háganle. Medimos, marcamos aquí con la uña. Sostenemos donde va a ser nuestro doblez. Y vamos a ir hilvanando. Y así nos vamos por todo nuestro metro de listón. Y aquí hasta el último terminamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno... A mí me quedó un poco pequeño. No es exactamente lo que es mi dedo. Es un poquito menos. Pero no importa. Ya si te queda muy pequeño... Entonces tienes que dejar este... Más larga la parte de la orilla. Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a hilvanar la parte de abajo para terminar. Así de esta forma ya lo tenemos todo hilvanado. Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acomodar... Aquí fue donde empezamos. Vamos a empezar a acomodar nuestro listón. Vamos a irle volteando para que vaya nuestra costura. Así como debe de ser. Vamos a ir formando. Te queda todo chueco. No importa. Tú lo acomodas. Para que se vea... Todo tu hilvan de esta forma. Vamos a acomodarlo. Todo. Ya que lo acomodamos. Bueno vamos a corrugar muy bien. Y vamos a unir aquí nuestra aguja. Por la parte donde empezamos. Para poder cerrarla. Nuestra flor. Vean así queda. Y vamos a cerrar bien. Ya nos va a quedar aquí cerradito. Bien juntito. Lo que más se pueda. Y por la parte de atrás vamos a rematar. Nos va a quedar así de esta forma. Pero bueno. Aquí como ustedes pueden ver. Aquí está todo revuelto. Y aquí ya tenemos un color en la parte de arriba. Y el otro color por la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Viene lo estresante. Bueno por así llamarle estresante. Vamos a acomodar nuestros... Nuestras pétalos. Vamos a llamarle pétalos. Vamos a hacer un color hacia atrás. El otro hacia adelante. Lo vamos a ir acomodando. En este caso yo quiero que me quede el... El oscuro por la parte de enfrente. Y así nos vamos a ir acomodando todo nuestro... Listón ya con paciencia. Teniendo toda la paciencia del mundo. Vamos a bajar este color. Subimos el otro. Y así lo vamos haciendo por toda nuestra flor. Aquí ya lo tenemos. Bueno vamos a pasarla ahorita de este lado. Les voy a enseñar súper rápido la hojita. La puedes encontrar como hoja gala en mi canal. Vamos a tomar 5 centímetros de largo. Dos piezas de 5 centímetros de largo. Por 2 y medio de ancho. Ya que tenemos nuestras dos piezas. Vamos a juntarlas. Vamos a tomar como medida un dedo. Vamos a cortar. Y así súper rápido vamos a... A sellar esta orilla. Bueno vamos a voltear y del lado donde está más corto. Vamos a cortar así en diagonal. Estos no se desolvide que no lo deben tirar. Porque ustedes pueden realizar alguna flor. O alguna hoja con puros retazos de listón. Bueno y que vamos a hacer. Ya que lo tenemos así. Vamos a hilvanar toda la parte de abajo. Ya que tenemos nuestro hilvan. Vamos a corrugar muy bien. Aplizar y vamos a unir aquí. Donde terminamos con la parte donde empezamos de esta forma. Y vamos a... Ya tenemos aquí nuestro hojito. Y por la parte de atrás vamos a rematar. Ya que lo tenemos así vamos a colocar nuestra flor. Donde ya tenemos nuestro bordado. Si tú le quieres poner en ramadas, hojas, otras hojas. Pues así lo puedes realizar. Y por la parte del centro vamos a coser nuestra flor. Y les va a encantar como va a quedar. ¿Qué tal les pareció? Vean nada más. Que bella. Que hermosa. Ya no necesitan hacer dos flores para poner un color arriba del otro. Sino con esta cinta matizada. Ustedes la pueden realizar de esta forma. Y vean como se dividen los colores. Y que bella quedó. Y bueno si tú quieres ponerle en ramadas. Quieres ponerle otras hojas. En mi canal puedes encontrar variedad. Yo sé que te encantó también a ti esta flor. Así como a mí también me gustó mucho. Por favor te pido que me regales un like. Y también te pido por favor que me sigas apoyando viendo mis videos. Es bien importante que tú sigas apoyándome para poder seguir adelante. Si no te has suscrito abajito del video donde dice suscribirse. Dale click. Dale click a la campanita y a todos. Para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se van subiendo. Y bueno también les agradezco mucho los regalitos que me han hecho llegar. La verdad muchísimas gracias. Les mando un beso. Y bueno aquí está. Y bueno me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Les mando un beso. Y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho Tote. Besitos. Bye. Bye. Bye.